Señores, muy buenos días. ¿Cómo se encuentran? Bien. Ah, qué bueno, qué bueno. Estuve viendo hace un momento a mi colega, el expositor anterior. Veo que los temas que están cubriendo, de veras, pues que va a ser de mucha utilidad. Yo espero contribuir con lo que vamos a ver hoy día, con mi granito de arena, para que ustedes puedan gestionar los temas de exportaciones de comercio exterior, que en realidad necesita tener ciertos conocimientos específicos en esta materia, como lo vamos a ver hoy día desde el punto de vista financiero. ¿Sí? Ok. Vamos a hacer un… ¿Aló? Sí, a ver, acá nos escuchamos mejor. A ver, lo que vamos a ver el día de hoy es la continuación, pero con aplicaciones prácticas, de los temas que tratamos la semana anterior, el miércoles de la semana pasada. ¿Sí? No sé quiénes… ¿Pueden levantar la mano los que estuvieron presentes el miércoles de la semana pasada? ¿Sí? ¿Por favor? Ok. El miércoles de la semana pasada. De acuerdo. Bueno, tenemos nuevos participantes del día de hoy. ¿Sí? Que no estuvieron la semana pasada, por lo que puedo ver. ¿Estoy en lo correcto? ¿Sí? Ok. Entonces, vamos a repasar muy brevemente qué temas tratamos la semana pasada. En principio, para que los que estuvieron presentes podamos recordar, podamos engancharnos en los temas. Y para los que no estuvieron presentes y hoy día recién participan, pues, puedan tener conocimiento sobre los temas que tratamos y que el día de hoy vamos a continuar con las aplicaciones prácticas. ¿Sí? Ok. Vale decir que los temas de la semana pasada ya están colgados en la web. Lo pueden revisar con más detenimiento y más detalle. La semana pasada tratamos cómo se debería leer la información financiera, de la empresa. ¿Sí? Toda empresa, toda actividad económica que se lleva a cabo, tiene sus registros numéricos. Vale decir, el volumen de ventas, que es lo más importante. ¿Sí? Pero para generar ese volumen de ventas, se debe de haber invertido antes. Invertido en materia prima, en insumos, ¿sí? En costos de energía, en el personal que nos ayuda en el taller, en la fábrica. Todos esos, todos esos costos, esas inversiones, se registran numéricamente, de acuerdo a un determinado orden. ¿Sí? Esa parte lo vimos la semana pasada. Y este orden es establecido y es, por decirlo de alguna forma, en términos contables, guarda un determinado orden y todos y cada uno de ustedes que realizan una actividad económica, que emiten algún comprobante de pago, lo presentan en la declaración jurada de pago de impuestos a la renta SUNAT, el PDT de 2015, que es el último que han presentado entre el mes de marzo y abril. Ese es el orden establecido. ¿Sí? La idea de esto era que ustedes puedan familiarizarse y puedan leer, para que puedan interpretar de determinada forma cómo le está yendo a su empresa, o a la actividad económica que la están llevando a cabo. Eso fue lo que vimos la semana pasada. ¿Sí? Habíamos visto entonces, para efectuar un determinado volumen de ventas, se tiene que invertir primero. Y ese volumen de ventas me debe dar una determinada rentabilidad. Vale decir, volumen de ventas menos todos los gastos que he incurrido, me da una rentabilidad del negocio. Eso fue lo que vimos la semana anterior. ¿Sí? Pero esto se establece en un formato. ¿Cuál es la propuesta para el día de hoy? El día de hoy vamos a tratar cómo debería financiarse una empresa exportadora o una empresa que desea exportar en determinado momento. ¿Sí? Entendemos que por exportación un bien o un servicio. El énfasis que vamos a dar el día de hoy, porque no podemos cubrir todo en esta hora y media, es cómo se debería financiar una empresa para exportar un producto. Sea un producto de cualquier naturaleza. Puede ser una prenda de vestir. ¿Sí? Puede ser algún souvenir, alguna artesanía, etcétera. ¿Sí? Ok. Eso es lo que vamos a ver el día de hoy. Estaríamos viendo cómo se debe financiar, qué productos hay para que pueda financiar esa operación. Porque hay productos diferentes para comercio exterior, para financiar exportaciones o importaciones, que son muy diferentes cuando la empresa vende localmente, vende en el Perú. Son muy diferentes. Eso es lo que vamos a ver el día de hoy. ¿Sí? Ok. Por cuestiones de orden, les propongo el siguiente formato. ¿Sí? Tenemos hasta las doce y media. Doce y media. ¿Sí? Yo les agradecería, para tener fluidez en la presentación, las preguntas, las consultas que puedan surgir. ¿Sí? Pueden tomar nota, para que no nos olvidemos cuál es la consulta, y hacia el final de la presentación, vale decir, faltando unos quince minutos, veinte minutos, las presentamos y las discutimos y las compartimos con todos. ¿Les parece? ¿Sí? Así que es bueno que anotemos para que no se nos olvide, porque como vamos a dar varios temas, tomando nota, ya ponemos un clip ahí para saltarlo en el momento de la rueda de preguntas. ¿Sí? Ok, señores. Vamos a ver. Listo. Esto, ¿cómo funciona? A ver. La semana pasada habíamos dicho que la finalidad de la empresa, de cualquier empresa, es generar valor. ¿Sí? Generar valor para asociacionistas. Vale decir, generar utilidades. Que a la empresa, cuando uno, en términos simples, ¿cómo podemos definirlo? Yo el día de hoy pongo una empresa o estoy operando una empresa. Deseo que el próximo mes, el próximo año, es natural, que es obvio que yo tenga por objetivo estar en una posición mucho mejor de la que me encuentro ahora. El mucho mejor lo puedo definir con más utilidades. ¿Sí? Más utilidades producto de todas las ventas que hago a lo largo del año. ¿Sí? También que la empresa haya adquirido un determinado tamaño, incremente sus ventas. Tal vez que tenga más clientes. Todo eso esté encaminado, entonces, la actividad de una empresa es generar valor. Eso es como se denomina, digamos, en términos transversales a toda actividad económica. Generar mayor volumen de negocio, generar utilidades. ¿Sí? Finalmente, esto se ve ya traducido en un fortalecimiento, un crecimiento de la empresa. En todos los ratios que hemos mencionado. Ventas, capital, utilidades, etc. ¿Sí? Pero para hacer esto, ¿qué es lo primero que se necesita? Es invertir una cantidad monetaria el día de hoy. Para que en el futuro se pueda tener un crecimiento importante. Y hablamos, en consecuencia, el primer requisito para que una empresa se pueda desarrollar, puede evolucionar positivamente, es que se tiene que disponer de una cantidad monetaria. Para comprar insumos, pagar el recibo de luz, de agua, pagar los gastos de manufactura, la exportación propiamente dicha. Finalmente, se tiene que tener un monto determinado de soles. En eso creo que todos estamos de acuerdo. ¿Sí? Ok. ¿Eso es suficiente? No es suficiente. No es suficiente. Porque muchas personas tienen un monto, una cantidad de dinero importante, pero no se ve el crecimiento a lo largo del plazo. Entonces, eso se tiene que poner a disposición de la actividad económica. Se tiene que entrar a un proceso productivo. ¿Por qué? Por un determinado tiempo. ¿Sí? Esos recursos monetarios los ponemos a disposición de la empresa, donde lleva a cabo su proceso productivo en un determinado periodo de tiempo. Puede ser a 30 días, 45 días, dependiendo cuánto, qué tiempo me demande, manufacturar el producto que estoy llevando a cabo. ¿Sí? Yo entre que compro los insumos para una prenda de vestir, compro el hilo, compro los tintes, ¿sí? Hago la tela. Una vez que hago la tela, hago el proceso de corte y confección. Lo mando a la tintorería. ¿Sí? Pues esto va sumando tiempos. Pueden ser semanas, días, hasta que yo obtengo el producto terminado, puede haber pasado 45 días. Pero el producto terminado lo tengo en mis almacenes. Lo voy a exportar. Lo exporto. Y finalmente, para resumir, hago que me paguen en 60 días, por ejemplo. ¿Sí? Son 45 del proceso productivo más 60 días. Estamos hablando de 105 días. Es un plazo en el cual yo comienzo a invertir en el día cero, sigo invirtiendo y recién cobro en el día 105. ¿Sí? Esto es para este ejemplo. Cada producto, cada actividad tiene, vamos a llamarlo así, su periodo de maduración. ¿Sí? O su ciclo productivo. Cada ciclo productivo es específico para cada actividad. Ninguna actividad tiene el mismo ciclo productivo que otra. Es más, yo puedo dedicarme a lo mismo. ¿Cuál es su nombre, señor? Disculpe. El señor Germán se puede dedicar a la misma actividad que yo hago. ¿Sí? Yo puedo tener mi ciclo productivo de 105 días, pero el señor Germán podrá tener 104 días, 108 días. ¿Sí? Podrá tener, se dedica a lo mismo, pero vamos, lo que vamos a tener en común es que vamos a estar por ahí, alrededor de 105. ¿Sí? Pero si el señor Germán se dedica a otra actividad, digamos, a un tema no fabril, no de producción, a un tema de comercialización, compra y vende, compra la plena de vestir, alguien que la fabrica y la vende en el exterior. Su ciclo productivo no va a ser de 105 días, porque él compra el día de hoy, le está envalando la próxima semana y le pagan en 60 días. Son dos semanas más 60, estamos hablando de 75 días. ¿Sí? El ciclo productivo del señor va a ser 75 días, mucho menor a los 105 que yo tengo. ¿Sí? La etapa de la comercialización es mucho más rápida, porque no tiene el proceso fabril. ¿Sí? Ok. En cualquiera, como ustedes pueden ver, en cualquier actividad siempre vamos a tener un plazo en el cual los recursos monetarios que hemos puesto a disposición de la empresa van a estar trabajando. Ok. Ese es el segundo requisito para poder generar valor en cualquier actividad económica. Monto, plazo. ¿Sí? Porque al término del plazo ya me está generando la utilidad por la venta de la prenda que yo hago. Falta un tercer ingrediente en cualquier actividad económica. Y creo que ustedes lo conocen mejor que yo. Bueno, es suficiente tener recursos monetarios, ponerlos a trabajar por un plazo determinado y automáticamente ya genero la utilidad. No es así, ¿no? En el interín se presentan una serie de contingencias, una serie de, vamos a ponerlo así entre comillas, problemas. ¿Sí? El proveedor de la materia prima, pues no me la entregue el día de hoy, por más que se comprometió. Le surgió un imponderado y me la va a entregar la próxima semana. Y eso compromete todo mi proceso productivo. ¿Estamos de acuerdo? Ok. Este tema, técnicamente, ¿cómo lo podemos llamar? Como riesgo. ¿Sí? Es un riesgo que se presenta por un tema externo a lo que ustedes puedan manejar. Y si nos ponemos a pensar, toda actividad productiva tiene que administrar, tiene que gestionar riesgos que se presentan en forma natural. ¿Sí? Ustedes pueden haber concluido todo el proceso productivo y van a exportar. Hay un riesgo en exportación. Creo que ustedes mejor que yo lo conocen. ¿Sí? Hay un riesgo en la exportación que el producto tal vez se hizo de la mejor forma, pero nos observan algún tema técnico. Para nuestro ejemplo, la pena de decir, no es el color rosado, rosado que nos pidieron. Es un rosado más clarito. Y ahí vienen, pues, observaciones. ¿Sí? Ok. En consecuencia, es otro riesgo que se tiene que presentar. El empresario o la persona a cargo de una actividad productiva tiene que administrar riesgos, gestionar riesgos. Por eso están ustedes. Por eso están ustedes a la cabeza de la organización que dirigen. Porque finalmente ustedes saben que si no están ahí, si no están dirigiendo, gestionando, tomando decisiones en el día a día, pues sale cualquier cosa menos uno aprende a decir como la que hemos descrito. ¿Estamos de acuerdo con ello, no? En forma resumida, estos son los tres ingredientes para conseguir que una empresa, una actividad económica evolucione en forma positiva, de la forma que ha sido concebida, que crezca en volumen de ventas, que crezca en utilidades y finalmente se beneficien todos los intervinientes. Al hablar de intervinientes, hablamos en principio del accionista, del gerente, de los empleados, etc. Este ejemplo, que lo hemos resumido en forma muy rápida, a lo largo de su proceso, va generando determinados importes. Importes en la compra de materias primas, importes en el pago de los insumos, cantidad de monetarias que se van invirtiendo, que se van pagando, hasta el momento que yo cobro. Todos estos números que se generan de inversiones, de costos, de gastos, de ingresos por ventas, son registrados. Porque al final quiero ver yo en forma resumida, en un número, si gané o perdí. O cuánto gané o cuánto perdí. Todo lo que hemos descrito, efectivamente, como dijimos en la sesión anterior, se registra contablemente. Bueno, no pretendemos que ustedes sean especialistas en temas de contabilidad, pero es el término que se emplea, es un registro contable porque obedece a un determinado formato. Entonces, eso es lo que nos describe que una empresa pueda generar valor, pueda ganar en el tiempo. Veamos un ejemplo más decantado, más aproximado. ¿Cómo evoluciona un negocio? Creo que a muchos de ustedes les puede haber pasado. Desde que uno comienza a tener contacto con un potencial comprador en el exterior, lo primero que hacen es enviarme una muestra. Envíame una muestra y seguimos conversando. Se envía la muestra y después el tema evoluciona, pues la idea es que evolucione hacia mejoras, con un pedido importante. Vamos a ver esto en forma resumida. Tenemos una materia prima, por ejemplo, que hemos estado viendo. Vamos a producir prendas de vestir. El principal insumo tenemos el algodón. Vamos a fabricar una muestra o tal vez estamos fabricando en una pequeña escala. Tal vez una 100 prendas de vestir. Es un pequeño lote que nos han pedido. ¿Qué necesitamos para esto? Necesitamos materia prima. Bueno, necesitamos el algodón, necesitamos tal vez otros insumos. Y un pequeño proceso productivo. Y tal vez un colaborador, una persona que nos sirve o nosotros mismos estamos llevando a cabo el proceso productivo. En términos muy simples. Una vez que acabamos el proceso productivo, generamos el producto y enviamos el producto al exterior, a un cliente. Producto o puede ser una muestra también. Es enviada al exterior. Estamos en contacto con quien nos compró, con quien recibió la muestra tal vez. Y definimos si se ajustó a su necesidad, si no se ajustó, cómo le fue, qué tal. Si es que tenemos que hacer algún ajuste en el proceso productivo. Pero la idea al final de todo ese proceso es que el cliente nos haga un pedido en firme. Un pedido un poquito mayor que hemos podido realizar. Y si fue una muestra, engancharlo para que nos pueda hacer un pedido importante y entrar en una relación ya mucho más continua. Esa es la finalidad tal vez que podemos tener cuando estamos operando a este nivel. ¿Sí? Ok. En consecuencia, la idea de esto es tener un cliente satisfecho. Si el cliente lo tiene satisfecho, te va a generar una orden de compra, un pedido mayor. ¿Sí? Este es el, al momento que te genera el pedido mayor, recibes el mail o concluye la concesión vía telefónica. Al momento que te hace un pedido mayor, vamos a dimensionarlo. Me enviaste la muestra, ok. Los 100 polos que has enviado, se ajustan las tallas, los colores, en fin. Bueno, ahora vamos a hablar de 15.000 polos. Pasamos de 100 a 15.000. Estamos hablando en principio de una cantidad mucho mayor, que era la que estábamos aspirando. ¿Sí? Era lo que deseábamos. Pero eso tiene su connotación para producir 15.000 polos. Obviamente, tal vez con los recursos que yo tuve para producir los 100 primeros, no va a alcanzar. Entonces, vamos a enfrentar esa nueva realidad. Vamos a ver cómo podemos administrar este pedido para poderlo cumplir. Estamos entonces en una situación en que queremos incrementar nuestras ventas. ¿Sí? Ok. Llegar de una producción pequeña a incrementar los embarques que vamos a generar. Estos embarques, vamos a decir que son los 15.000 polos. ¿Sí? Ok. Para producir los 15.000 polos, ¿qué es lo que necesitamos? Necesitamos, en principio, mayor materia prima. ¿Sí? Necesitamos más quintales de algodón, para el ejemplo. No solamente quintales de algodón. También necesitamos los otros insumos que acompañan. ¿No? Mayor cantidad de hilo, etcétera. Mayor cantidad de tintes, mayor cantidad de solventes, etcétera. Para el tallido. Eso es lo que se necesita. ¿También qué necesitamos? Tal vez la única máquina que teníamos no es suficiente, ¿no? Porque esos 15.000 polos no los van a pedir, cuando lo acabes me lo envías, no te preocupes. Te hacen el pedido de los 15.000 polos y te dicen, eso es para cumplir en una remesa o en dos remesas. De acá a 60 días y luego en 30 días más se concluye. En el día 60 me envías el 50% y el otro 50% en el día 90. O si no, todo el pedido de un embarque a 90 días. Vale decir que nos dan un plazo determinado para poder cumplir. Y eso se va a poder lograr siempre y cuando contemos con una mayor infraestructura para fabricar el producto final. ¿Sí? Ok, entonces necesitamos eso. Necesitamos materia prima y también necesitamos mayor capacidad instalada, como lo podemos llamar. Mayor cantidad de máquinas que nos permitan procesar para poder obtener mayor cantidad de productos en forma diaria, en forma semanal. Ok. ¿Qué más necesitamos? Yo he sido un poquito atrevido, también he mencionado, vamos a necesitar más personas que nos ayuden en la parte productiva, probablemente. Si para producir los 100 polos tal vez estuve yo y fue más que suficiente, pero entrar a producir mucho más necesito tal vez otras personas que me colaboren, que me ayuden en poder controlar todo el proceso productivo. En administrar los riesgos que habíamos mencionado anteriormente, ¿no? ¿Recuerdan? Ok. Vamos a necesitar personal de apoyo. Y eso significa gasto también. ¿Qué más podríamos necesitar? Personal de apoyo y la parte productiva, hemos visto ahorita. ¿Sí? Tal vez podemos necesitar... ¿Perdón? Sí, vamos a verlo en ese sentido. También es probable que necesitemos una cierta administración. Nos sentemos en la computadora y veamos si es que el proveedor nos está entregando los lotes que hemos pedido, en el periodo que hemos pedido, si eso está alineado con el programa de producción que tenía. ¿Sí? Ok. Probablemente tenga que administrarlo debidamente. En consecuencia, también tenemos que tener en consideración que esa es otra inversión adicional. ¿Sí? Ok. Lo que hemos descrito lo podemos resumir de la siguiente forma. El algodón viene a ser, como los otros insumos vienen a ser, materias primas para el proceso productivo. ¿Sí? Eso es muy importante porque tiene relevancia en cómo se va a financiar. ¿Sí? Entonces, el algodón lo podemos definir como es la materia prima. ¿Sí? Tenemos personal de producción que nos ayuda, como he estado mencionando, en operar todo el proceso productivo. También tenemos las máquinas, la inversión adicional que hemos tenido. Finalmente, podemos tener el personal administrativo. Nosotros tenemos que ser parte del personal administrativo también. Bien. Ok. Esto, el monto de inversión, vamos a definirlo en la primera etapa, cuando enviamos la muestra, como costo de materia prima uno inicial. Y cuando nos incrementa la capacidad, el pedido, lo definimos como costo de materia dos, de materia prima dos. Que será mayor al primero. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Ok. Y así se nos incrementan los costos de personal de producción también. El tema de las maquinarias también. Porque tengo que comprar una máquina, dos máquinas o tres máquinas adicionales. ¿Sí? Igualmente el personal de administración, que en principio no lo tenía. Ahora sí lo tengo. Porque tengo que administrar mejor el negocio. Tengo que ver, tengo que reducir los ríos que se puedan presentar. Este incremento de costos, ¿cómo lo podemos cuantificar? Miren, materia prima y los gastos de personal conjuntamente con el personal administrativo, ¿sí? Técnicamente, para familiarizarnos con lo que el banco nos va a mencionar o la institución financiera que nos va a mencionar, que vamos a conversar para el financiamiento. Los tres puntos que están indicados ahí, materia prima, ¿sí? Personal de planta y personal administrativo, entran bajo el concepto de capital de trabajo. ¿Por qué se denomina capital de trabajo? Porque son los recursos monetarios necesarios que se tienen que poner al negocio para comprar lo que hemos indicado ahí e iniciar el proceso productivo. ¿Sí? El capital de trabajo lo invertimos, para nuestro ejemplo, los polos que hemos indicado en el día cero, lo seguimos invirtiendo conforme avance el proceso productivo. Y tiene que alcanzar ese capital de trabajo, tiene que alcanzar hasta el día 105, que es cuando nos pagan. ¿Sí? Ok, vamos a definirlo como capital de trabajo. El tema de la maquinaria, vamos a denominarlo financiamiento de activos fijos. Son activos fijos. ¿Qué es diferente al capital de trabajo? Porque la maquinaria, uno adquiere la maquinaria, la pone en la planta y la maquinaria te sirve para producir hoy día, mañana, el próximo año, hasta que el mantenimiento, o sea, la vida útil de la maquinaria nos lo permita. Cuando hablamos en términos financieros, cuando ustedes hablen con cualquier institución financiera y hablamos de financiamiento de capital de trabajo, nos referimos a lo que hemos indicado. Y cuando conversamos, necesito financiamiento de activos fijos, estamos hablando de maquinarias. Ampliamos el concepto. Maquinarias y también partes favoritas. Puede ser un nuevo local industrial. ¿Sí? Puede ser también un medio de transporte. Necesito una pequeña furgoneta para transportar mi mercadería de un punto a otro punto. O para adquirir la materia prima para trasladarla. Todo eso entra bajo el concepto de activos fijos. ¿Por qué hacemos la diferenciación? Porque es muy diferente financiar capital de trabajo y financiar activos fijos. Primera diferenciación. Las condiciones son muy diferentes. Pero también los requisitos que debemos de cumplir para financiar capital de trabajo o activos fijos también son muy diferentes. Eso lo vamos a ver luego. ¿Cuáles serían los incrementos al momento que pasamos de producir los 100 polos a querer producir los 15.000 polos? Los incrementos en costos. Ya los hemos descrito. ¿Sí? Hay incrementos en costos acá que podríamos ser de capital de trabajo donde restamos los costos de la materia prima por los 15.000 polos menos lo que fue la muestra. Igual en los otros rubros. Cuando hacemos ese cálculo, sacamos la cantidad total de capital de trabajo que necesitamos incrementar. Ahora, ¿estamos de acuerdo con eso, señores? ¿Sí? Si hacemos el cálculo que está marcado como capital de trabajo, ese capital de trabajo adicional que necesito para poder cumplir, para el ejemplo que hemos puesto de los 15.000 polos. ¿Sí? Es lo mínimo que tengo que conseguir. ¿Y cómo será en el caso del activo fijo? En el activo fijo, tendríamos que restar cuánto es el valor de la maquinaria para conseguir, para fabricar los 15.000 polos. ¿Sí? Menos la maquinaria que yo tuve en forma inicial. La diferencia es la cantidad de recursos monetarios que debemos de tener para, o sea, que debemos de tener el accionista a poner o financiar para poder adquirir los equipos y poder completar el pedido. ¿Sí? Es una forma muy sencilla para poderlo calcular. ¿Estamos de acuerdo acá, señores? ¿Sí? Ok. En consecuencia, premisa para esto es el mensaje que tenemos acá. En cualquier pedido que tengamos, cualquier incremento de volumen de compra que algún cliente nos curse, siempre tengan presente que se va a necesitar incrementar el capital de trabajo, que son los consejos que hemos visto, y también incrementar la capacidad instalada, necesariamente. ¿Sí? Ok. Aquí vamos a hacer un par de precisiones. En algunos casos, uno puede tener la capacidad, las maquinarias, la capacidad instalada de fábrica, puedes estar produciendo a un 60% de tu capacidad total. Te llega un pedido en el cual puedes incrementar de 60%. A ver, vamos a ponerlo mediante un ejemplo. Si tengo yo una fábrica que actualmente yo estoy produciendo 8000 unidades al mes, y me llega un pedido que va a significar para mí producir 12000 toneladas al mes, pasar de 8 a 10, lo primero que tengo que ver es con las máquinas que tengo, cuánto me permite fabricar ahorita. Y yo me doy cuenta que las 8000 representan, digamos, la mitad, el 50% de mi capacidad de producción. En consecuencia, producir 12000 no significa que tengo que comprar máquinas adicionales. Las incorporo a mi proceso productivo y estoy seguro que con las 12000 puedo sacar adelante el tema. Es porque la capacidad instalada inicial que tengo me permite tener esa capacidad de producción. Ok. En consecuencia, no habría inversión en activos fijos, sería cero, ¿no? Pero sí tendríamos la inversión en capital de trabajo, necesariamente. ¿Estamos de acuerdo con eso? ¿Sí? Ok. ¿Qué es lo que sucede en forma ordinaria? En otro escenario. Cuando a nosotros nos hacen un pedido importante, estamos entregando 50.000 unidades y nos ponen un pedido de 150.000 unidades, en principio, lo que primero pensamos, y está bien que pensemos así, que nos falta capital de trabajo. Y vamos a ver el capital de trabajo que necesitamos. ¿Sí? Y nos olvidamos muchas veces de ver si la capacidad instalada que tengo me permite llegar a ese nivel, a ese nivel de ventas. También tenemos que ver si la capacidad instalada que tengo me permite llegar. Si estoy al 100% de la utilización, o al 80%, es bien difícil que con esa misma planta pueda producir ese pedido adicional. Tenemos que ver esos dos temas. ¿Sí? Hay un segundo punto que tenemos que tener en consideración. Tal vez a muchos de nosotros nos pueda haber pasado. Nosotros consideramos en ampliar la capacidad instalada. Por ejemplo, sabemos o tenemos conocimiento que acá el próximo año o subsiguiente, se viene un importante incremento de ventas. Y lo que pensamos es aumentar la capacidad instalada. ¿Sí? Pero haya futuro. Ok. O si no, por otro lado, se puede presentar, me fui a una feria. ¿Sí? Me fui a una feria y vi una máquina que me podía interesar. Ahora, decidí hacer la inversión para actualizar la maquinaria que tengo. Lo cierto es que cuando decido comprar una máquina, pero esa máquina tiene más capacidad instalada. Digamos que tiene una capacidad instalada de 100.000 unidades a la semana, pero mi capacidad de utilización es 60.000 a la semana. Unidades. No importa. Es 100, pero yo uso los 60. Estoy dentro del rango. Si estamos pensando en esa premisa, estamos en lo correcto. Pero hay otro punto que tenemos que tener en consideración. Esta máquina que produce 100.000 unidades, que es de una capacidad mayor a la que necesito, es muy probable que consuma más energía. Es muy probable que el sistema de mantenimiento que se dé sea más exigente que la otra máquina chica que podía tener. ¿Sí? Otro punto importante. Al yo hacer que produzca el 60%, hay determinados costos que la máquina me va a exigir que le llene el combustible o tenga todos sus niveles de aceite, todos sus niveles de supervisión completa. Pero eso, a mí me va a demandar, siempre tengo que hacer inversión como si fuera 100%, pero yo voy a estar utilizando al 60%. Son puntos que ustedes tienen que ver la conveniencia de trabajar con maquinaria sobredimensionada. El concepto que tenemos acá es que tenemos que invertir capital de trabajo y activo fijo. ¿Sí? Y los importes los hemos indicado hacia la derecha o izquierda para el lado de ustedes. ¿Qué más tenemos? Los plazos. Los plazos en los cuales yo debo de tener ese aumento de capital de trabajo. Habíamos dicho para nuestro ejemplo de los polos, ¿recuerdan? Yo comienzo a invertir en el día cero y en el día 105 cobro. En consecuencia, yo tendré que conseguir ese capital de trabajo adicional, ¿por qué periodo? Por 105 días. ¿No? Para nuestro ejemplo, ¿recuerdan? Para los polos. En el día cero comienzo a invertir, acabo de producir en el día 60 y 45 días más, cobro. 105 días. El capital de trabajo adicional que necesito va a ser, para nuestro ejemplo, 105 días. Pero para sentirme cómodo, porque no voy a hacer que me presente alguna contingencia en el proceso, consideraremos tal vez 120. 120, siempre aproximemos al número inmediato superior múltiplo de 30, múltiplo de un mes. Con 120, en el ejemplo que hemos dado, pues estamos muy bien, estamos con luz verde. Por cualquier contingencia que se presente, pues tenemos un margen de 15 días para poder ya solucionar. ¿Sí? Ok. En el caso de los activos fijos, el plazo es diferente. En el caso cuando uno compra una máquina y esta máquina es financiada, ok. ¿Sí? ¿Se escucha? Ok. Ok. Un favor, ¿podrías tomar nota y hacia el final compartimos con todas las inquietudes? ¿Sí? Ok. En el caso cuando financiamos o necesitamos recursos para comprar máquinas, activos fijos, como hemos dicho, el tema es diferente. Es diferente. Porque el monto de la inversión, por lo general, es una cantidad importante. Que supera a cualquier incremento de materia prima. En consecuencia, cuando compramos una máquina, tengo que pensar que esa máquina la voy a tener que financiar, la voy a tener que pagar en tres años, que es los 36 meses que están indicados, en cuatro o cinco años. Con cuotas mensuales, bimensuales, cada cuatro, cada seis meses, como sea, pero tengo que llegar a esos plazos necesariamente. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la idea de esto es que en cada producto, en cada unidad que yo vendo, ¿sí? Una parte sirve para cubrir mi costo de materia prima. Recupero. Otra partecita, un 1%, un 4% de cada unidad que vendo, tiene que ir contribuyendo para cumplir la cuota del mes, de la maquinaria que pude haber adquirido. ¿Sí? Cosa que lo hago junto a 36 cuotas, alícuotas, para poder pagar la maquinaria en tres años. Pero si el monto es mucho mayor, pues me puedo ir a un plazo mayor también. Bien, activos fijos, señores, siempre tenemos que financiarlo a varios años. Y cuando hablamos de activos fijos, habíamos dicho que nos referimos a maquinaria, a inmuebles. ¿Sí? También, cuando decidimos adquirir una computadora, por ejemplo, que puede parecer una inversión pequeña, una laptop, estas que cuestan, pues, pongámosles algo de 3.000 soles. ¿Sí? Ok. Piensen también que eso es saludable. Por más que lo puedan pagar al contado, se puede ver que se puede pagar al contado, pero el hecho de pagar al contado significa que estoy afectando el capital de trabajo, que tiene otro fin como lo hemos definido. Estoy cogiendo recursos monetarios que me están sirviendo para comprar materia prima, etcétera. Que puede estar a disposición en ese momento, porque hubo una cobranza, pero en el cortito plazo, la semana, a la dos semanas, se va a tener que invertir en los conceptos de capital de trabajo que hemos definido. Entonces, haríamos mal en coger esos recursos. La idea es una inversión, por más pequeña que sea, como indico, de una computadora, una laptop, de 3.000 soles, financiémoslas a 36 meses o 24 meses. Se puede financiar. Ni qué decir cuando la inversión es un tanto mayor. ¿Sí? Ok. Hay productos, eso lo vamos a ver luego, hay productos financieros que te permiten financiar capital de trabajo en comercio exterior y productos para financiar activos fijos también a esos plazos. ¿Sí? Vamos a adelantarnos, porque en realidad el tema, por razón de tiempo, está muy enfocado al tema de comercio exterior, capital de trabajo, pero los activos fijos se pueden financiar en cualquier institución financiera bajo dos modalidades. La primera es un préstamo a mediano plazo, ¿sí? Mediano plazo, a esos plazos que estamos viendo ahí, a 36 meses, 48 meses o 60 meses. ¿Sí? Pueden ser con cuotas, lo ordinario es que sean con cuotas mensuales. ¿Sí? Mes a mes pagas tus cuotas. Ok. ¿Es la única forma de financiar con cuotas mensuales? No. Ustedes, de acuerdo a como evolucione el negocio, pueden pedir que sea cuotas bimensuales. Cada dos meses. ¿Sí? Ok. En algunos casos, pueden haber negocios estacionales. Pueden haber negocios, hace un momento estaba hablando, en la sesión pasada estaba hablando con un productor, de prenda de vestir, de fibras naturales, llama alpaca. ¿No? Hay cierta estacionalidad, creo, en la producción. ¿No? ¿En qué meses a ustedes les piden más productos? ¿En qué meses se concentran sus ventas? ¿De junio a? ¿De junio a noviembre? ¿De junio a noviembre se concentra el 80% de sus ventas? ¿Sí? Ok. Vamos a ver, no pretendemos tocar todos los ejemplos, pero hay productos, hay ventas estacionales. ¿Cuánto es una venta estacional cuando el volumen de ventas se concentra en determinados meses? En el caso de las prendas de vestir de fibras naturales, de junio a diciembre se concentra el 80% de las ventas. ¿Sí? Ok. Como se concentra el 80% de las ventas, en consecuencia, yo, si es que deseo financiar un activo fijo a 60 meses, debería de conversar con el banco o con la institución financiera que va a financiar la operación para que las cuotas de junio a diciembre vengan cargaditas, sean las más gorditas, sean mayor. Mientras que las cuotas del mes de enero a mayo sean cuotas pequeñas. ¿Sí? En el mejor de los casos que sea interés y un poquito de capital. ¿Por qué? Porque esos meses, pues, no generan ingresos. ¿Sí? Ok. Eso sí lo pueden, si pueden tomar nota, porque un banco es, o sea, es, digamos, por lo general el sectorista o la persona con quien conversamos, si no tiene la lectura del negocio, de la estacionalidad que estamos comentando, pues, va a sacar cuotas iguales a todas. Y para nuestro amigo, ¿cuál es su nombre? Disculpe. Para nuestro amigo Víctor, pues, de enero a mayo, pues, con las cuotas mensuales que le va a poner, la va a pagar definitivamente, pero estaría afectando su capital de trabajo. Y sabemos para qué está destinado el capital de trabajo. ¿Sí? Ok. Eso es importante. ¿Sí? El cronograma de pagos para activos fijos debería de obedecer a la estacionalidad de ventas que tiene el negocio. Y eso se ve en toda actividad. Ok. El primer producto que le dije para financiar operaciones de activos fijos es el, son préstamos de mediano plazo. ¿Sí? Ok. El otro producto son los arrendamientos financieros o leasing. Tal vez pueden haberlo escuchado. Arrendamiento financiero o leasing. Que también se llega a los mismos plazos. Ok. ¿Cuál de los dos productos yo les aconsejo? El segundo. Leasing, arrendamiento financiero. Cuando piensen en adquirir un activo fijo, piensen en leasing. La principal ventaja de financiar mediante esta figura de arrendamiento financiero o leasing es que, en resumen, a usted le va a salir mucho más barato, inclusive pagando el mismo tipo de interés. Vamos a poner un ejemplo. Por ejemplo, si ustedes financian una operación de mediano plazo, van a adquirir un activo fijo, una pequeña máquina que cuesta 40.000 soles. ¿Sí? Ok. Y la tasa de interés, vamos a poner un ejemplo. Como ejemplo, no digo que tiene que ser así. Vamos a poner una tasa de interés de un 18%. Hablamos de 40.000 soles, al 18% nos sacarán nuestras cuotas. ¿Sí? En préstamo comercial. Pero si esa misma máquina, los 40.000 soles, nos lo dan mediante una operación de leasing, arrendamiento financiero, al mismo plazo, a la misma tasa de interés del 18%, ¿sí? Ustedes, al final de la línea, van a pagar menos intereses que el primero. Van a pagar menos intereses. ¿Sí? La explicación es un poquito, digamos, necesita algo de conocimiento financiero al respecto, pero se los comento en términos generales cuál sería. Cuando ustedes compran una máquina, pagan el valor de la máquina más el IGB. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Para términos prácticos, sabemos que el IGB es 18%, vamos a poner que sea 20%, para hacerlo rápido. ¿Sí? El valor de la máquina es 40.000. Más el IGB, estamos hablando de cuánto? 8.000. ¿Sí? 40 valor de la máquina y 8.000 el IGB. Estamos hablando de 48.000. El banco financia, para que tú compres la máquina, ¿cuánto te tiene que financiar el banco? Los 48. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo con eso? Te financia los 48 y uno va a pagar interés por los 48, que es el capital que te prestó. ¿Estamos de acuerdo con eso, no? Listo. Vamos al ejemplo del leasing. En el arrendamiento financiero, el banco también va a financiar la misma máquina. 40 de valor venta y 8.000 de IGB. Al momento que el banco desembolsa la operación, el crédito que ustedes reciben, el capital que reciben es por los 40. El IGB lo paga el banco directamente al proveedor. El banco recibe ese IGB y a ustedes se lo traslada a medida que van pagando las cuotas. Si son 24 cuotas, a medida que paga cada una de las cuotas, se lo va trasladando. ¿Qué ganan ustedes con eso? Punto 1. El préstamo en el tema del leasing es por 40. ¿Sí? Y ustedes pagan intereses por 40. Por un capital menor que los 48. ¿Sí? No vamos a hacer nada de cálculo acá, pero yo si pago un interés del 18% sobre un capital de 48, y lo comparo, las cuotas, al mismo interés del 18% a un capital de 40, en este segundo ejemplo, al ser el capital de préstamo menor, las cuotas van a ser menores. Con eso lo tenemos claros todos, ¿no? Ok. El primer tema es que mi interés baja porque el capital que me resta el banco es menor, es 40. Y yo igual recibo la máquina. El IGB lo recibe el banco y el banco, yo no pierdo el IGB tampoco porque el IGB es crédito fiscal. Y el IGB, a medida que voy pagando las cuotas, las 24 cuotas para el caso del ejemplo, me va trasladando el IGB por cada cuota. Cuando yo acabé de pagar la última cuota, recuperé todo el IGB a lo largo del tiempo. ¿Qué recibió el banco? ¿Sí? No es más barato financiarse con leasing, pagas menos interés y te dan la misma tasa de interés. Entonces, piensen en consecuencia cuando necesitan adquirir algún equipo, alguna máquina, algún activo fijo como hemos definido, en arrendamiento financiero o leasing. ¿Sí? Ok. El leasing aplica para todos los activos fijos. Hemos puesto como ejemplo las máquinas, sí, pero también activo fijo es una planta, ¿no? Un pequeño taller. La construcción, el local, es un activo fijo. Eso también se puede financiar mediante leasing. ¿Sí? No es objeto del taller que estamos desarrollando ahora, ver ese tema al detalle, ¿sí? Pero el mensaje es ese. Activo fijo, pensemos en leasing, que es la mejor alternativa y entra para cualquier activo fijo de cualquier naturaleza. Sea el proveedor local, o sea que yo lo compre acá en Perú o yo decida importar una máquina. También la puedo importar y eso también se puede financiar mediante leasing. Todos los bancos lo tienen, busquen la mejor alternativa y yo estoy seguro que lo pueden encontrar. Perdón, esto se corrió. Ok. En consecuencia teníamos el tema del activo fijo. ¿Sí? Ok. Veamos. Lo que hemos conversado, cómo lo podemos, cómo podemos calzarlo dentro de los conceptos que hemos visto la semana pasada. El tema de los estados financieros. ¿Por qué volvemos a ver nuevamente el tema de los estados financieros ahora? Porque el ejemplo que hemos visto, vamos a verlo como calza en estos conceptos que hemos indicado. Con la finalidad que ustedes puedan leer y puedan interpretar esto de una forma que les permita a ustedes tomar decisiones. Y saber si están yendo por el camino correcto para generar valor en sus empresas. Para que puedan evolucionar de manera positiva. ¿Sí? Muy rápidamente habíamos definido que el balance general me indica las inversiones y los financiamientos que recibo. ¿Sí? Y el balance general todos ustedes lo generan porque es una exigencia de SUNAT que se presenta al cierre de cada año. O más conocido como PDT o IGB Renta. El último que se presentó fue en el mes de marzo o abril de este año que correspondió al ejercicio del 2015. El balance general entonces nos indica qué inversiones se tienen que hacer. Al hablar de inversiones, en el caso del ejemplo que hemos visto, es maquinaria. Al hablar de inversiones, en el ejemplo que hemos visto, es también la materia prima para comprar el algodón que necesitamos. También inversiones nos indica el personal de fábrica para conseguir el producto final. Son inversiones. Inversión también es el activo fijo, la maquinaria que hemos comprado. Ok, el otro estado financiero es el estado de ganancias y pérdidas que nos indica la rentabilidad. Finalmente uno produce, uno genera ventas para poder ganar algo luego que cubre sus costos. Y eso lo puedo ver, cuánto gano lo puedo ver en ese estado financiero. Estado de ganancias y pérdidas o estado de resultados. Le presento el balance general. ¿Sí? Esa es la estructura que debe seguir el balance general. A ver, para estar del mismo lado y si recordamos la sesión anterior. ¿Sí? Habíamos indicado que en cualquier proceso productivo, y en el ejemplo que hemos visto, necesitamos invertir primero. Invertir en maquinarias, invertir en materia prima, en personal, en parte de fábrica, etcétera. ¿Sí? Las inversiones, ¿dónde las ubicamos? ¿Dónde nos indican los importes que invertimos? En el lado derecho. ¿Sí? En el lado derecho tenemos existencias que son las mercaderías que tenemos. En este lado se ve, sí, en el lado derecho acá. Se ven todas las inversiones que se han hecho. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Ok. En el lado derecho se ven las inversiones. A ver. A este lado, ¿sí? Hacia Magdalena. Hacia Magdalena vemos todas las inversiones que se han hecho. ¿Estamos? ¿Sí? Hemos tenido que invertir en maquinarias, en inventarios, en mercaderías. Todo eso lo vemos en esta columna. ¿Sí? En el lado izquierdo de ustedes. Correcto. Pero para hacer esas inversiones, hemos tenido que poner los recursos monetarios. Los soles. ¿De dónde salieron los soles? Para poner más máquinas. Para poner la materia prima. ¿Por qué? Los soles se registran efectivamente. ¿De dónde se financiaron? Del lado derecho. ¿Sí? Hacia San Borja. ¿Estamos? Ok. Ahí viene la fuente, los recursos, de dónde provienen. Muy rápidamente hicimos la distinción. Los recursos, de dónde provienen, pueden venir de dos fuentes en forma ordinaria. ¿Sí? Una es, el accionista cuando la pone, cuando pone los recursos, lo pone de manera de capital social. ¿Sí? Ok. Y aquí tenemos, el registro es parte del patrimonio en la parte de abajo. O sea, pueden venir por parte del accionista que pone los recursos, pero también puede venir por financiamientos, por deuda. Que acá se llama pasivo. ¿Sí? La deuda puede ser de proveedores. Un proveedor que me da crédito de materia prima, de insumos. ¿Sí? Un proveedor, también puede ser un banco, que me da financiamientos. Le firmo un pagaré, etcétera. Ok. En consecuencia, hacia el lado derecho de ustedes, tenemos todos los financiamientos. ¿Sí? Financiamientos que sirven para hacer las inversiones que están hacia el lado izquierdo de ustedes. También habíamos distinguido, hay muchas, las inversiones que se hacen, cuando uno invierte en una fábrica, uno invierte en la fábrica hoy día en una máquina. Y la idea es, todo el tiempo, tener la máquina, porque con la máquina voy a producir este mes, el próximo mes, el próximo año, y espero seguir produciendo el subsiguiente año. ¿Sí? Esa inversión en la máquina, como es a largo plazo, para efectos contables, acá se registra 12 meses. Cuando esa inversión pasa a los 12 meses, va a permanecer en la empresa más de 12 meses, se registra en la parte de abajo, activo no corriente. ¿Sí? Y cuando la inversión se hace, que no va a pasar los 12 meses, por ejemplo, cuando vendemos los polos que hemos mencionado anteriormente, son 105 días, ¿no? Que yo invierto en existencias, etc. Como son 105 días, estamos hablando de un plazo menor a un año, la registro en la parte de arriba, como activo corriente. ¿Sí? Esa distinción tiene su importancia, que la vamos a ver luego. Ok. Igualmente, cuando se toma deuda, los recursos que sirven para financiar estas inversiones, en maquinaria, en materia prima, cuando yo tomo deuda, también la tengo que registrar. O sea, hay dos formas de tomar deuda. ¿Puedo tomar deuda que la voy a pagar el próximo mes? ¿Sí? Como puedo tomar deuda, si compro una maquinaria, como les decía, financiala a cinco años, ¿no? Que la voy a pagar a más de un año. Igualmente, cuando yo tengo que pagar esa deuda en un periodo menor a un año, desde que la tomo, la registro en la parte de arriba, pasivo corriente. Y si la tengo que pagar todavía el próximo año, en un periodo mayor a 12 meses, la registro en la parte de abajo, que es pasivo no corriente. Eso tiene vital importancia para que nosotros sepamos cómo vamos a conversar con el banco para obtener el financiamiento. Lo vamos a ver en un momento. En consecuencia, tenemos que hay recursos monetarios que me van a permitir financiar el negocio de acá a 30, 60 o hasta un año. Y hay recursos monetarios que me van a permitir financiar el negocio a largo plazo. Que es el ejemplo de la maquinaria que hemos indicado. ¿Sí? Ese es el mensaje que nos tenemos que llevar de acá. Ok. En letra verde está lo que no debemos olvidar. Que las inversiones que hacemos, contablemente, cuando veamos un estado financiero nuestro, el estado financiero que ustedes tengan de su negocio, cuando lean ahí activos, piensen en todas las inversiones que han hecho. Esas inversiones se hacen para poder generar ventas. El objeto de hacer inversiones es generar ventas. Y a través de la venta generar utilidades. ¿Sí? Ok. El activo va a servir siempre y cuando contribuya a generar ventas. Y hacia el lado derecho tenemos que los pasivos, el pasivo del patrimonio financia, financia las inversiones. ¿Sí? ¿Qué más tenemos en tema de ordenamiento? Tenemos que saber que la liquidez. ¿Qué es la liquidez? Vale decir los soles contantes y sonantes. Vamos a explicarlo. En la parte de abajo tenemos una maquinaria y equipo. Hemos invertido en una maquinaria y equipo. ¿Sí? Y en la parte de arriba tenemos caja bancos. O no, perdón. Digamos cuentas por cobrar a clientes. Cuentas por cobrar comerciales. Supongamos que ustedes necesitan tener liquidez para poder pagar a un proveedor o adquirir una compra. Si ustedes necesitan esa liquidez, lo deberían de obtener del negocio de las ventas que se han hecho. ¿Sí? Ok. Nadie piensa en vender una maquinaria para poder pagar a un proveedor de materia prima. ¿Sí? Ok. Atrás de esto tenemos, las maquinarias están ordenadas en la parte de abajo porque vender una maquinaria es bien difícil hacerlo. ¿Qué tiempo demora en vender una máquina? Depende del precio, efectivamente. Pero por más que le bajes el precio, pues no la vendes al día siguiente, ¿no? Tiene un periodo que puede irse a un mes, dos meses. ¿Sí? Entonces, esa maquinaria para que lo conviertas en soles, en liquidez, pues te demora mucho tiempo. Entonces, la liquidez es muy baja, es menor en la parte de abajo. Mientras que una cuenta por cobrar a un cliente, tú has hecho una venta y tienes una factura por cobrar, ¿a tu cliente qué plazo le das siempre? ¿30, 60 días? ¿Sí? O le dan tres años. ¿Y por qué no le darían tres años? Ok. En tres años, a lo mejor ya no llego al tercer año porque le di la mercadería, se fue mi capital, no regresa. Entonces, en forma ordinaria damos financiamiento a proveedores, a clientes, perdón, a 30 días, 60 días. Ok. En consecuencia, esa factura por cobrar, yo la voy a cobrar, la voy a ver líquida, voy a generar los soles, en un periodo de 30 o 60 días. Tiene mayor liquidez que la maquinaria. ¿Estamos de acuerdo o no? ¿Sí? Ok. Y la caja bancos, lo que está, es la caja chica de la empresa. Eso es liquidez constante y sonante. ¿Sí? Ok. Es muy importante, segundo mensaje que es importante que lo apunten, por favor. Es muy importante que ustedes guarden coherencia en las inversiones que se hacen. ¿Sí? Tienen que hacer inversiones a mediano plazo, que es la parte favorita que les va a permitir a ustedes producir. Pero también tienen que tener determinada inversión en forma líquida. ¿Sí? Que les permita cumplir con sus obligaciones ordinarias. Deberían tener inversiones, digamos, en las cuentas por cobrar o las existencias. A ver, ¿cómo funciona esto? Las existencias es los bienes producidos. ¿Sí? Que una vez que los vendo, voy a generar, tal vez, si lo vendo al crédito, voy a generar una cobranza. Voy a exigirle a mi cliente que me pague esa cobranza. Y cuando me pague, se vuelve líquido. ¿Sí? El efectivo está disponible. Tiene que haber coherencia acá. ¿Qué pasaría si una empresa tiene todo concentrado en maquinarias y en existencias? Y no tiene nada de cuentas por cobrar, ni nada de liquidez. O sea, ni nada en sus cuentas caja bancos. Estaría bien ajustada, ¿no? No podría pagar el recibo de luz el día de hoy. En el extremo. ¿Sí? Ok. Una empresa con esa estructura, el nombre técnico es estructura, esa composición de ese activo fijo, pues, ¿ustedes le darían préstamo o no? ¿Y el banco cree que le daría préstamo? Mucho menos, ¿no? Mucho menos, porque está tan ahorcado, ¿sí? Que no tiene tal vez ni para pagar el recibo de luz, como digo hace un momento, o pagar el diésel para que arranque el caldero. Ok. En consecuencia, es muy importante que se guarde una coherencia, una distribución que permita tener liquidez también. ¿Sí? Ok. Esa es la primera lectura, el tema de la liquidez. Siempre se tiene que tener presente que lo que está en la parte de abajo, la maquinaria es muy difícil de vender. Y en una etapa de crisis, en una reducción de la demanda, que puede haber en cualquier momento, por las crisis globales que hay, pues, cada vez son más frecuentes en cualquier parte del mundo, igual nos choca. Pues, cuando la demanda cae, ¿sí? O sea, no nos hacen más pedidos. Yo tengo que ver de dónde saco los soles para poder cumplir con los proveedores, con el préstamo al banco, etcétera. ¿Sí? La idea es tener que vender existencias, cobrar las cuentas por cobrar. Eso es más inmediato. En el extremo, si eso no me alcanza, tendría que pensar en vender una máquina, ¿no? O tal vez vender un local. Que se registra en la parte de abajo, que son menos líquidos. Pero sabemos que eso, pues, no lo vendo a la semana siguiente. Por más que le bajemos el precio. ¿Sí? Ok. Tiene que haber coherencia en este tema. En el tema de la liquidez. Para no quedarnos cortos en el capital de trabajo que necesitamos. El otro punto importante es la deuda. ¿Cómo debo de tomar mis deudas? O ¿cómo debo de leer? ¿Cómo debo de saber cómo estoy endeudado? ¿Sí? Ok. La deuda más exigible, la que me van a cobrar, la que tengo que pagar mañana porque me la están cobrando, se registra en el pasivo en la parte de arriba. Ahora, hemos puesto banco de deuda financiera. Hermanos, si tienes un pagaré con un banco y ese pagaré dice que vence el 15 de octubre, el 15 de octubre lo vas a pagar. Y vas a hacer el esfuerzo que significa hacerlo para pagar el 15 de octubre. ¿Sí? Ok. Pero si con este mismo banco tienes un pagaré o tienes un sobregiro, si tienes un sobregiro, es un producto más caliente, ¿no? Tienes un sobregiro que en forma diaria te genera intereses y los intereses del sobregiro son mucho más altos que cualquier producto financiero. Todo eso se registra en la parte de arriba. Son la exigibilidad que está en la parte superior. Cuando ustedes cojan su estado financiero, su NAD, por ejemplo, que se registra en la parte superior, tengan presente que esa deuda la tienen que cancelar. Es la más exigible. ¿Por qué? Porque el costo financiero también es el más caro. Tenemos en la tercera, cuarta línea, cuentas por pagar comerciales, que son los proveedores. A un proveedor, más o menos, si el proveedor te da 30 días, la experiencia, ¿qué te dice? Si el proveedor te da 30 días de plazo, tú en el día 35 recién te das cuenta que la tienes que pagar, ¿no? Que la tienes que pagar en el día 30, ¿sí? Pero también hay cierta elasticidad, como digo yo, que el proveedor te permite. Una llamada telefónica, pues te puedes pasar a través hasta el día 40. Pues no intente llegar hasta el día 60, ¿no? Porque en tu siguiente pedido no te va a despachar tu materia prima, tu insumo. Al no despacharte, tu proceso productivo se paraliza. Pero hay cierta flexibilidad, hay cierto manejo, antes que con los primeros, con los bancos que hemos definido. ¿Sí? Eso lo conocemos en la práctica y se registra de esta forma acá. Ni qué decir si uno toma, dice, deuda a largo plazo. En el caso del leasing, la operación de mediano plazo que hemos comentado, ¿no? Un pared a cinco años, ¿sí? Obviamente hay parte que lo tengo que pagar este año, que es exigible mensualmente, pero el grueso está en los siguientes cuatro años. Deuda a largo plazo. No es tan exigible. No la tengo que pagar toda ahorita. Es muy bueno que ustedes vean, al momento que interpretan sus estados financieros, vean que todos los productos no tienen que estar concentrados en la parte de arriba. ¿Qué pasaría en el extremo que el 100% de la deuda la tienes en la parte de arriba? Pues estás con una presión única, ¿no? Seguramente ni duermes porque tienes que pagar mañana temprano una operación importante. ¿Sí? Es bueno tener una estructura que te permita tener oxígeno, concentrando financiamientos en la parte inferior. En la parte de pasivo no corriente, las maquinarias que hemos dicho, ¿sí? Y la parte de patrimonio también como capital social. Si hay un capital social importante, un aporte racionista importante, pues la empresa va a velocidad de crucero, ¿no? Te permite tener tranquilidad. Tienes una fuerte deuda, perdón, tienes recursos concentrados en la parte de abajo de patrimonio que te permiten estar tranquilo, tener la lucidez necesaria para que puedas tomar decisiones ya operativas en forma diaria en el negocio. No estás preocupado en que los recursos te faltan. Ok. En consecuencia, esa es la estructura. Como pueden ver, la exigibilidad en el lado de pasivo, cuanto más grande es el importe que esté en la parte superior, pues hay un estrés tremendo por pagar deuda lo más inmediatamente posible. considerando que esa deuda es cara en términos financieros. Por tema del concepto, ¿sí? El activo. Hemos indicado, tal vez en algunos temas puedan encontrarlo, pero esto guarda coherencia con la parte lógica. Una existencia, una mercadería, es un activo realizable, porque vamos a realizarlo mediante una venta. ¿Sí? Una vez que nosotros vendemos ese activo, pues a lo mejor damos algún crédito al cliente, le damos 15 días, 30 días. ¿Sí? La factura está por pagar. Entonces se convierte en un activo exigible. Yo voy a exigir que el señor me pague. ¿Cuál es su nombre? Disculpe. Yo le voy a decir a Germán que él me tiene que pagar esa factura que yo le di hace 30 días y venció mañana. Y vence mañana. Esa factura se convierte en un activo exigible. ¿Sí? Ese activo exigible cuenta por cobrar. Finalmente, cuando Germán me paga la factura, me paga los soles, se convierte en un activo disponible, porque está a disposición de la empresa. ¿Sí? Y yo lo registraré en CajaBanco. Lo que acabamos de describir obedece al ciclo normal que tiene una empresa. ¿Sí? La idea es que el periodo, el número de días, que va a estar como activo... como activo realizable o exigible, la suma de los dos, realizable y exigible, ese periodo de tiempo, digamos, realizable puede estar en proceso productivo unos 30 días y exigible del crédito unos 30 días más. Hablo de 60 días. ¿Sí? Yo tengo que tener recursos suficientes para financiar esos 60 días. Y lo debo haber financiado acá mediante el patrimonio o la forma que hemos dicho. Mediante pasivos. ¿Sí? Ok. Esto ya por tema de nomenclatura, el activo fijo se clasifica activo fijo tangible e intangible. Tangible es que lo podemos tocar. ¿Por qué es importante esto? Cuando un banco te pida o una institución financiera les pida a ustedes una garantía real, cuando dicen, dame una garantía real. Generalmente asociamos hipoteca. Pero no todo es hipoteca. Lo que dice activo tangible, eso es lo que se puede hipotecar, prendar, dar en garantía a favor del banco. No estamos hablando únicamente de inmuebles, que es de hipoteca. Estamos hablando de maquinaria. La maquinaria se puede emprender. ¿Sí? Finalmente cualquier institución financiera lo que desea es una, es un activo sólido que lo pueda tocar, ver, palpar. ¿Sí? Se puede agravar. Generalmente esto funciona para el tema de garantías. Están las unidades de transporte también. ¿Sí? Unos, unos camionositos que podemos tener, unas furgonetas. Por el lado del pasivo, por el lado del pasivo también podemos distinguir deuda a corto plazo, deuda financiera a corto plazo, que es lo que debemos a los bancos y a los proveedores. Tenemos, con los proveedores, por la flexibilidad que tenemos, podemos encontrar que también se llama deuda comercial. ¿Por qué se llama deuda comercial? Porque en el giro del negocio, el proveedor está interesado en venderme el producto y yo también puedo estar interesado en seleccionar qué proveedor me interesa comprarlo. Pero yo decido la compra porque su producto, su insumo, se ajusta a mis necesidades, a mi proceso productivo. Y al proveedor siempre le decimos, pues, ¿cuáles son las condiciones? Dame crédito. Esta deuda surge por la relación comercial que se establece. Entonces, la definimos como deuda comercial, que es muy diferente a la deuda financiera y la deuda a largo plazo que tenemos. La deuda financiera y la deuda a largo plazo siempre recordemos que siempre son mucho más exigibles por las razones que hemos dicho. Y esa exigibilidad hay que hacerle caso porque si no le hacemos caso, nos cuesta en tema de intereses, costos financieros. Ok. Miren, hemos descrito muy brevemente cómo se estructura el balance general. Es muy importante que ustedes cojan el balance general de su empresa y puedan interpretar con estos conceptos que les hemos dicho. ¿Sí? Por experiencia les comento que nuestro contador, nuestro contador únicamente, pues, hace los cuadros descontables, presenta los documentos, pero es con fines de poder cumplir con contribuciones, con su TAT. ¿Sí? Pero ese material que se genera, que se tiene que generar, ustedes utilícenlo interpretando de la forma que hemos dicho para que puedan tomar mejores decisiones de gestión, de gestión financiera y de gestión productiva también. Porque si no tomas una buena decisión, ¿cuánto invertir en inventarios, cuánto invertir en cuentas por cobrar, no vas a tener los soles suficientes para que tu proceso productivo continúe? ¿Sí? Utilicen esa información para que la puedan interpretar de esta forma. Ok. Recordemos que el pasivo financia siempre los activos que están a la izquierda. No, los activos, perdón. El pasivo patrimonio financia los activos. Hablemos de números, ¿sí? A ver, tenemos el caso de una empresa que tiene el balance de esta forma. ¿Sí? ¿Cómo podemos saber si está bien, mal o cómo se debería financiar? Hace un momento habíamos dicho lo que está acá en el lado izquierdo, en el lado derecho, en el pasivo patrimonio financia los activos. ¿Sí? Ok. Siempre vamos a encontrar que el total activos, el total activos es igual al pasivo patrimonio, porque el pasivo patrimonio financia el total de los activos. Siempre va a ser igual. Siempre veamos la distribución, cómo está distribuido estos financiamientos y cómo están distribuidos los activos fijos. Esa distribución, cuántos soles están en el activo corriente, cuántos soles están en el pasivo corriente, en el pasivo no corriente, esa distribución nos va a poder indicar a nosotros con una rápida lectura de ver si está bien, mal, o qué hay que corregir en los financiamientos. Vamos a verlo en forma muy breve. Acá tenemos una empresa que tiene un total de deuda pasivo total, 1.800 soles. Y tiene patrimonio, recursos propios de la empresa, 1.100 soles. 1.800 más 1.100 nos da 2.995, que son el total de los recursos con los que financia sus inversiones en activos. ¿Estamos? Ok. Esos 2.995 soles, ¿cómo lo distribuyen sus activos? Distribuyen activo corriente, vale decir, inversiones que va a cobrar antes de un año, en 1924, y en activos fijos, lo que viene a ser maquinaria, toda la infraestructura para su proceso productivo, por 1.071. Todo esto, las sumen los dos, son los 2.995. Con la lectura que hemos hecho, hemos descrito, pero no estamos interpretando, no estamos sabiendo si está bien calzado su financiamiento. Miren, he resumido acá, lo que está en rojo, ¿cuál es la forma ideal que debería de financiar cualquier empresa? Vamos a analizar el ejemplo, lo que está en rojo, que es pasivo corriente, pasivo no corriente, o sea, pasivo no corriente que la suma de los dos da el pasivo total, más parte del capital social, debería de financiar las inversiones del activo corriente que está en rojo. ¿Sí? Lo que está en rojo acá en el activo, ¿cuánto es? mil novecientos veinticuatro, ¿no? mil novecientos veinticuatro. Esto se está financiando con los mil ochocientos cincuenta y cuatro, pero falta un cachito de cuánto, de setenta, ¿no? ¿Sí? El cachito de setenta se está financiando por la diferencia de acá, de los setecientos son setenta que estoy cogiendo para completar los mil nueve veinticuatro. ¿Sí? En resumidas cuentas tenemos que el pasivo corriente está financiando el activo corriente. Dijimos que el pasivo corriente era deuda que tengo que cancelar en doce meses, antes de doce meses. Y el activo corriente es inversiones que se convierten en efectivo antes de doce meses. Hay coherencia en tiempo y hay coherencia en cantidades. ¿Sí? En consecuencia podemos deducir que esta organización, esta empresa está aceptablemente bien financiada. Está financiando sus inversiones que va a convertir en efectivo en doce meses, o sea, antes de doce meses por financiamientos que también va a convertir en efectivo antes de doce meses. Veamos también cómo están financiadas sus inversiones de activo fijo, pero en lo que significa terrenos, edificios. Acá tenemos que la sumatoria de todo eso es mil setenta y uno. ¿Sí? ¿Qué es la diferencia que está siendo financiado por lo que vemos acá? Por los resultados que dio el negocio hace años atrás, por los resultados que está dando el negocio ahorita, que ya son recursos propios de la empresa, que eso suma mil ciento cuarenta y uno, pero menos los setenta que menos los setenta que está financiando la parte que está en rojo. ¿Sí? Nos da también una estructura que el activo fijo que es la inversión que hacen en maquinarias, en terrenos, en inmuebles, que invierte ahora y se queda por buen tiempo en la empresa por varios años, está siendo financiado con recursos que pertenecen a la empresa, con el patrimonio, que no tiene presión de pago. en consecuencia, este ejemplo tan sencillo nos indica que esta empresa que estamos viendo, al momento que analizamos los importes que están en rojo y en azul, vemos que coinciden y está aceptablemente bien financiada, sí, está aceptablemente bien financiada. ¿Es la mejor estructura financiera que se podría tener? No es la mejor, se puede mejorar. Yo si fuera el gerente financiero de esta empresa o el dueño de la empresa, ¿yo qué buscaría? Buscaría que, a ver, antes de poner un ejemplo, buscaría, ¿cuál es la lógica acá? Conseguir más recursos que tenga que pagar a largo plazo, ¿o no? ¿Sí? Que si es que viene, que si voy a conseguir recursos y tengo la alternativa de recursos que un préstamo que lo tengo que pagar de acá a 90 días y tengo otra posibilidad de un préstamo que lo voy a conseguir de acá, que lo vaya a pagar de acá a dos años, me inclino por lo segundo, ¿no? Ok. Listo, porque en dos años no tengo tanta presión de pago como a 90 días. ¿Sí? Entonces, en dos años puedo invertir tal vez en algo en maquinarias, algo también en inventarios, en mercadería, ¿sí? Entonces, no vamos por la segunda alternativa. ¿Eso cómo lo veo acá? Gráficamente lo veríamos. Esta línea turquesa podría llegar hasta acá. Sería mayor. ¿Sí? Sería mayor. Comprometiendo la deuda a largo plazo, inclusive. Podría ser mayor. De tal forma que podría financiar en mayor cuantía mis activos corrientes. ¿Sí? El mensaje es este. Siempre busquemos financiamientos a largo plazo. Pero en la práctica siempre nos topamos que los financiamientos que nos ofrecen siempre son de corto plazo porque el financiamiento que ofrece cualquier institución financiera siempre debe acompañar al negocio. Es un principio básico porque con eso ellos reducen su riesgo crediticio. Ok. Veamos lo siguiente. Hace un momento decimos que esta empresa estaba aceptablemente bien financiada por las razones que hemos explicado. ¿Sí? Si la empresa hace de digamos lo hace de otra forma probablemente pues entre en dificultades. ¿Cuál es lo que no debería hacer la empresa? ¿Sí? Lo que no debería hacer la empresa es financiar lo que está en rojo financiamiento de largo plazo financiamiento de corto plazo perdón ¿Sí? Que financie maquinarias. Por ejemplo acá tomamos deuda deuda diversa esto de 210 mil que suba a un millón esos 800 y los 800 se venga a invertir acá en maquinarias. ¿Sí? No tiene sentido hacer eso pero eso ocurre en la realidad. ¿Qué estaríamos haciendo con eso? Si tomamos deuda deuda diversa que tenemos acá a un millón esos 800 que incrementamos acá tendría que pagarse antes de un año ¿no? Antes de un año y la inversión que hemos puesto acá en maquinarias con esos 800 adicionales esa inversión se hace pero tiene que durar varios años porque se va a poder pagar en varios años al comprar una máquina lo que decíamos cada producto que nos da esa máquina una alícuota muy pequeña un 4 o 5% sirve para pagar la misma máquina 4 o 5% logro completar el 100% en un periodo pues por lo menos no menos de 20 meses estamos hablando ahí de un periodo de 2 años incluyendo intereses ok veamos en resumen que hemos visto hasta el momento hemos visto que el activo el activo total es financiado siempre con el pasivo patrimonio si si tenemos pasivo patrimonio 25 mil soles esos 25 mil también tengo los mismos 25 en el activo si si tengo 100 mil soles en el pasivo patrimonio esos 100 mil soles están en el activo también 100 mil siempre vamos a encontrar eso en los balances que encontramos pero eso no basta porque eso es la por definición siempre va a ser así siempre entremos a leer cómo es cuál es la composición esos 100 mil cómo está distribuido en los activos y cómo está financiado lo que yo les presento acá tomemos como una etapa de proporciones si aquí encontramos que que esta empresa se financia su patrimonio de determinado tamaño es tan igual como el pasivo corriente y el pasivo no corriente sus deudas que tienen que cancelar en 12 meses y sus deudas que tienen que cancelar en más de 12 meses y miremos acá su activo corriente que es lo que convierte en liquidez antes de 12 meses de acuerdo a su ciclo productivo está siendo financiado por su pasivo corriente y parte por el pasivo no corriente esta estructura nos dice que la empresa tiene una muy buena estructura de financiamiento ¿por qué? ese activo corriente va a estar dando vueltas dentro del ciclo del negocio de la empresa nuestro ejemplo de los polos recuerdan 105 días cada 105 días sus inventarios se van a estar volviendo líquidos en soles porque efectúa la cobranza y se está haciendo y está siendo financiado por sus proveedores que es pasivo no corriente o por deuda de bancos que toma también con un periodo de 120 días como estamos mencionando pero también tiene una fracción importante que es la fracción que está acá que toma de pasivo no corriente que es deuda a más de un año está financiando toma deuda a más de un año para fabricar sus polos que los cobren 105 días ¿sí? esta estructura es una estructura de una empresa financiada en forma adecuada y no va a tener dificultad en cumplir con sus compromisos con los proveedores con los bancos ok esto es en resumen cómo se debería financiar una empresa para no tener dificultades lo que les presento a continuación es el formato que ustedes van a encontrar cuando presente su declaración jurada del año que corresponda cuando ubiquen su declaración jurada de impuestos a la reta de 2005 ¿sí? y van a encontrar el siguiente formato les pido la disculpa del caso tal vez no lo ven en la última fila ¿sí? pero acá tenemos este es el formato SUNAT que es la presentación ¿sí? acá dice balance general y acá dice caja banco sin cuentas por cobrar comerciales cuentas por cobrar no comerciales relacionadas este es el balance general y acá tenemos el tema de activos fijos maquinarias están con inversiones ¿sí? tenemos total activo neto un millón ochenta y cuatro es para este ejemplo este es el activo y este es el pasivo ¿sí? todo esto este es el pasivo pasivo corriente no corriente el pasivo total y este es el patrimonio el total pasivo patrimonio un millón ochenta y cuatro un millón ochenta y cuatro igual que el activo este formato se lo presento con la única finalidad porque su contador al momento que le expida cuando ustedes le expidan los estados financieros les va a presentar estas pantallas que a partir de este 2015 ya se presenta de forma digital este como podrán ver este esto se hace esto está cargado pues este con un formato diferente al que hemos venido analizando pero los conceptos son los mismos ¿sí? los conceptos son los mismos el total activo es financiado por el pasivo patrimonio y las inversiones que están ahí en inventario se cuenta por cobrar es el mismo concepto el formato es es diferente este es el formato del total del balance general y este es el formato del pérdidas y ganancias no sé si lo pueden ver atrás acá es total ventas ¿sí? descuentos por rebajas y total bonificación de ventas netas aquí tenemos el costo de ventas y finalmente concluimos acá en utilidad del ejercicio igualmente este es el formato que ustedes van a tener a la mano el concepto es el mismo ¿sí? acá en el pérdidas y ganancias vemos la rentabilidad que está dando el negocio al momento que comparamos la utilidad del ejercicio que es la última línea de acá de la izquierda para el caso de ustedes con las ventas al momento que dividimos encontramos la la rentabilidad que está dando el negocio este es el formato para que ustedes se puedan familiarizar van a encontrar este formato al momento que pidan a su contador que les comparta la última declaración jurada presentada ok vamos a entrar ahora a ver cómo se lleva a cabo y qué repercusiones tiene dentro de los financiamientos que se puede tomar cuando ustedes deciden exportar o están exportando ¿sí? primero revisemos qué características tiene el comercio internacional en el comercio internacional tenemos un vendedor que geográficamente está ubicado acá en Perú y tenemos a un comprador pues que está geográficamente está en otro punto en otro punto geográfico distante distante ¿sí? ok entre los dos pues hay que negociar finalmente qué producto necesitan precios condiciones ¿sí? lo mejor es llegar a un contrato pero hay veces no se llega a un contrato se puede llegar a una orden de compra donde se plasma la solitud del pedido que se está haciendo ¿cómo fluye esto? las mercaderías salen a puerto de destino ¿sí? y finalmente recibimos el pago el pago previamente acordado en este proceso de compra y venta se negocian los términos de la transacción finalmente ¿sí? vamos a ver qué características tiene y cómo podemos financiar esto porque toda vez en el comercio internacional yo primero despacho envío y después cobro ¿sí? tal vez si soy buen negociador y depende mucho del comprador tal vez me puede adelantar algo antes del envío o cuando envío pero igual va a quedar algo para cobrar después ese tema de cobrar después entra en el terreno de la incertidumbre ¿qué pasa? pues si no cobro o cómo puedo hacer para asegurarme que pueda cobrar ¿sí? ¿qué características tiene esto? veamos qué productos financieros existen en la en la banca que nos puedan ayudar a estructurar de mejor forma las operaciones de comercio exterior bueno lo hemos dividido en cuatro en cuatro grandes grupos medio de pago es a través cómo nos van a pagar la exportación que hacemos ¿sí? cómo nos van a pagar ok el otro grupo es qué financiamientos hay que puedan apoyar a la exportación el tercer grupo está qué programa de garantía hay ¿sí? hay programa de garantía bueno hay varios hemos resumido uno que es el más utilizado que es el seguro crédito de exportación Cepimex ¿sí? y vamos a hablar el tema de cobertura cambiaria porque finalmente uno exporta y a uno le pagan ¿qué? en soles ¿no? le pagan en soles nos pagan en dólares así es gracias sí ok a ver veamos miren muy rápidamente vamos a ver los medios de pago ¿sí? el primer medio de pago es la transferencia ¿qué es la transferencia? en términos sencillos yo embargo el producto y mi cliente en el exterior me hace una transferencia quiere decir él ordena su banco págese a la orden de tal abónese a la cuenta número tal que previamente ustedes le han indicado el importe de 5 mil dólares queda a disposición de el importador de él ordena pero ¿qué pasa si no ordena el pago? ese es otro tema pero esa es la transferencia el segundo producto es la cobranza nosotros al momento que embarcamos generamos documentos de embarque ¿no? el billon ley la factura comercial y tal vez otros documentos ¿sí? y podemos ordenar sabemos que nuestro cliente está digamos está en Amsterdam Holanda y nosotros podemos tener el set de documentos y le podemos dar al banco con el cual trabajamos aquí en Perú le decimos banco ¿tienes estos documentos? por favor hazlo llegar a Holanda a tal banco que se le van a llegar a quien va a dirigir a la mercadería son los documentos de embarque ¿no? pero al momento que le entrega los documentos de embarque me efectúe el pago ¿sí? efectúe el pago cuando paga le entregan los documentos en términos sencillos es así ok estamos a diferencia de la transferencia pues los documentos nosotros estamos condicionando que al momento que lo entregue lo pague ¿sí? en términos sencillos funciona así pero siempre se está expuesto a que pues están los votos de embarque ahí a que pague o no pague si no paga la mercadería está en el puerto de destino ¿sí? y se quedará ahí si es que alguien no la recoge y nosotros estamos acá si no paga nos genera un gran problema también pues hay que ir a ver cómo vamos a hacer con esa mercadería hay gastos que se pueden incurrir siempre estamos a disposición en la cobranza también ok después tenemos la carta de crédito no sé si han escuchado ¿podrían levantar la mano quienes han escuchado carta de crédito? ok qué bueno que hayan conocido a ver la carta de crédito para el ejemplo que estamos dando cómo funciona la carta de crédito es abierta por el importador ¿sí? nuestro cliente en Holanda nos decide comprar mercadería por 15 mil dólares él va a su banco y con el banco con el cual trabaja le dice necesito que me abras una carta de crédito a favor de mi proveedor en Perú para que me pueda despachar estos productos por el valor de 15 mil dólares ok hay varias modalidades de carta de crédito ¿sí? unas unas perfeccionan la cobertura del riesgo que se pueda presentar la más simple emite la carta de crédito esa carta de crédito la emite el banco en Amsterdam viene acá a Perú digamos que llegue al banco de crédito ¿sí? ¿por qué llega al banco de crédito? porque tal vez este banco de Amsterdam tiene tiene este corresponsalía su banco corresponsal en Perú es el banco de crédito y le llega al banco de crédito independientemente que ustedes trabajen o no trabajen con el banco de crédito y el banco de crédito recibe la carta de crédito y les avisa a ustedes los notifica y le dice señores hemos recibido la carta de crédito de 15 mil dólares ustedes embarcan y la carta de crédito la van a poder cobrar ustedes embarcan en la mercadería en el plazo establecido y con todos los documentos se acercan al banco de crédito o cualquier otro banco que haya recibido la carta el banco recibe los documentos y lo que hace inmediatamente voltea y se los envía al banco de Amsterdam que es el banco que emitió la carta de crédito si todo está correcto el banco de Amsterdam es el que efectúa el pago a la cuenta de ustedes lo que hemos descrito acá es una carta de crédito simple ¿qué puede pasar? acá el obligado a pagar es el banco del exterior el que emitió la carta de crédito lo que puede pasar ahí es que tal vez haya cierta demora en el pago lo que puede pasar también es que haya ciertas que la mercadería tenga diferentes características técnicas ¿sí? el color no era el color rosado que pedí sino era un color rosado más clarito que técnicamente se llaman discrepancias ¿sí? ok esas discrepancias se resuelven entre el exportador e importador se hace el levantamiento de las discrepancias y el tema fluye ¿sí? ok el banco del exterior entonces es el obligado a pagar ¿sí? aquí el banco del exterior se puede demorar un poquito pero finalmente es el que paga lo poquito quiere decir puede demorarse una semana dos semanas ¿sí? porque ellos reciben le dijeron ellos obviamente están financiando la operación con su cliente en Amsterdam pero ellos pagan en un periodo de tiempo ustedes están esperando aquí en Perú esta carta de crédito es carta de crédito simple hay otra carta de crédito que ustedes pueden cobrar en forma mucho más rápida ¿sí? que es la carta de crédito confirmada el proceso es el mismo el banco de Amsterdam emitió carta de crédito llegó acá al banco local ¿sí? y el banco local lo notifica ustedes y también confirma la carta de crédito el proceso de confirmación en términos simples ¿en qué consiste? el banco de crédito hace una anotación donde dice que ellos confirman la carta de crédito y cuando ellos se están comprometiendo ellos a pagar la carta de crédito de tal forma cuando ustedes embarcan entregan los documentos ¿sí? y el banco que recibió la carta de crédito ya no voltea y se lo entrega al banco de Amsterdam sino ellos reciben ver que todo está conforme y a ustedes les pagan ya es un tema de ellos que ellos transmitan la información y el banco de Amsterdam le paga acá localmente pero ustedes ya cobraron acá no tienen que esperar esas dos semanas diez días que a veces se prolonga en ida y vuelta de suite ¿sí? entonces mi recomendación es que procure encerrar con carta de crédito confirmadas es más manejable carta de crédito confirmada ¿sí? la diferencia es es esta es que ustedes con la carta de crédito confirmación localmente van a exigirle al banco que confirmó yo he visto casos yo he visto casos en que la carta de crédito no era confirmada y el exportador ha tenido que viajar y conversar con el banco emisor presentar papeles bueno se puede hacer se puede hacer pero ¿a qué costo? ¿sí? obviamente la carta de crédito confirmada te cuesta un poquito más tarifario lo pueden ver en cualquier web de cualquier banco ahí están ¿sí? ok entonces tenemos rápidamente estos medios de pago ¿qué financiamientos tenemos? pre y post embarque lo vamos a explicar en un momento pre embarque es antes que efectuemos el embarque sirve para financiar determinados términos ¿sí? y una vez que efectuemos el embarque podemos acceder a otro financiamiento que es post embarque los programas de garantías Cepimex vamos a describirlo y tenemos las coberturas cambiarias que es el forward tipo de cambio vamos a escribir esos aspectos en un momento ¿sí? en forma resumida ¿qué tenemos? nuestro interés es que nos financien la operación ¿sí? captar ese pedido que nos hacen financiarlo lo vamos a poder financiar mediante un pre o un post embarque ¿sí? los medios de pago por lo general no es por lo general los tenemos que utilizar como garantía para ese financiamiento en forma ordinaria no se hace en forma ordinaria ustedes embarcan y los papeles el importador le dice enviámonos via courrier y ustedes sueltan los papeles por courrier ¿sí? cuando en realidad la mejor forma es entregárselo al banco y al banco le dices con estos papeles yo te garantizo que tú cobras y te lo ofrezco como garantía bien sea obviamente el banco se va a sentir más cómodo cuando es una carta de crédito por la explicación que he dado ¿no? a que es una transferencia ¿sí? ok entonces sirve como garantía igualmente Cepimex sirve como garantía para el financiamiento pre embarque únicamente vamos a verlo esto a continuación gráficamente tenemos un contrato que lo firmamos un acuerdo una orden de compra en todo caso y tenemos una parte de producción que la vamos a denominar como pre embarque efectuamos el embarque vía marítima vía aérea ¿sí? y después podemos dar un determinado plazo a 30 días fecha de embarque a 30 días fecha de arribo de la nave etcétera este último periodo es un post embarque el pre embarque sirve por lo general para financiar la parte productiva hablamos de materias primas mano de obra y capital de trabajo que estábamos mencionando ¿recuerdan? capital de trabajo ¿sí? ok sirve para financiar ello ¿qué características tiene? nos lo pueden dar desde el momento que se inicia el pedido por parte del cliente al momento que tenemos el contrato o la orden de pedido podemos ir al banco y decirle tengo este pedido financiame es el primer requisito y los plazos pueden ser hasta 180 días el plazo va a depender del periodo productivo ¿sí? puede ser hasta 180 días eso es lo importante el post embarque es cuando nosotros ya embarcamos lo que sí a continuación es la cobranza con un post embarque yo puedo adelantar la cobranza embarqué hoy día completo los documentos hago que el banco me financie el post embarque el lunes de la próxima semana a pesar que el cliente va a pagar todavía de acá a 60 días por ejemplo ¿sí? estoy adelantando la cobranza con un post embarque por tanto se inicia una vez que la mercadería está embarcada y todo financiamiento post embarque no, pre embarque se puede trasladar a un post embarque pongo un ejemplo yo tomo un pre embarque a 60 días ¿sí? me sirve me dan 15 mil soles para financer 15 mil dólares para comprar materia prima hago el proceso productivo a 60 días yo en el día 50 exporté generé los documentos de embarque pero mi cliente me va a pagar en 60 días más ese mismo pagaré que yo firmé en pre embarque con todos los documentos de embarque que tengo se lo alcanzo al banco ¿sí? y el banco me puede financiar el post embarque los 60 días el mismo pagaré me lo traslada de pre a post embarque ¿sí? o puede abonar un nuevo pagaré que cancele el primero y me quedo con ese último pagaré hasta el final de término en resumidas cuentas se puede financiar el pre embarque de un producto y lo hilamos con el post embarque de una forma muy cómoda pero esto lo tienen que ver en el momento que negocian el pre embarque al momento que negocian el pre embarque negocian con el banco me das el pre y luego lo trasladas en post el banco lo aprueba de un inicio y luego fluye nada más en forma natural ok el Cepimex ¿qué es el Cepimex señores? el Cepimex es un seguro que da el Estado peruano yo he colgado acá todo el mecanismo eso ustedes lo van a ver mañana va a estar colgado en el portal lo van a ver al detalle el Cepimex es una iniciativa del Estado peruano para fomentar las exportaciones el Cepimex es un seguro que garantiza únicamente pre embarque pre embarque vale decir desde el momento que recibo el contrato el pedido hasta que embarco eso es lo que garantiza al momento que ya se embarcó el seguro se desactiva ok bueno acá mencionamos que el Estado peruano es una iniciativa que a través de COFIDE estructuró este programa está CECRES que es el operativo ¿cómo opera esto en forma natural como lo indica el gráfico? ¿cómo opera? yo quiero yo soy un exportador quiero una póliza de esta naturaleza voy al banco y le digo banco financia este pre embarque de 15 mil dólares pero con cobertura CEPIMEX CEPIMEX me cubre como indica ahí el 50% de los 15 mil dólares me garantiza 7500 el otro 50% el banco evaluará si yo si me pide una garantía adicional o tal vez con mis finanzas solidarias me lo puede dar dependiendo de cómo esté mi estructura de balance ¿sí? que es cierto que el seguro CEPIMEX se da por los 7500 que es el 50% ustedes lo gestionan en el banco firman los papeles que el banco indica y el banco pide el seguro se lo pide a CECREX que se lo envía directamente vía electrónica recibe el seguro y efectúa el desembolso de los 15 mil ¿sí? ok funciona en forma resumida de esa forma ya la operativa interna es la que ustedes pueden ver ahí ¿qué pasaría si es que digamos este el seguro cubre el preembarque si es que no se logra embarcar si no se logra embarcar CEPIMEX cubre el 50% de la cobertura de el monto de préstamo perdón ¿sí? ok obviamente hay la letra pequeña en CEPIMEX ¿sí? es un programa como les decía iniciativa del Estado peruano para fomentar las exportaciones cubre el 50% los créditos pueden garantizar créditos hasta un millón de dólares el techo es bien alto ¿sí? hasta un millón de dólares yo puedo trabajar con dos bancos o con tres bancos la suma de mis deudas con CEPIMEX en los tres bancos no debe llegar o sea no debe tiene como tope máximo la suma es un millón de dólares ¿sí? hasta un millón de dólares para yo ojo estar operando con CEPIMEX y el costo es 0.35% flat en forma trimestral ¿qué significa flat? de una sola ¿sí? así yo exporte utilice este seguro por 60 días o por 45 días es siempre 0.45% del importe del seguro más IGB ¿qué requisitos se tiene? eso va para exportadores hasta 8 millones de dólares el techo como repito es alto y nos fija características y nos indica el patrimonio no debe de haber disminuido en el último año el patrimonio en el balance general recuerdan que hemos visto ¿sí? cuando el patrimonio el patrimonio puede disminuir por dos motivos una porque hubo reparto de utilidades ¿no? el accionista repartó utilidades disminuye el patrimonio ok ahí no hay ningún problema el otro motivo por el cual puede disminuir el patrimonio es porque había pérdida porque en el último ejercicio de 2015 la empresa dio pérdida pérdida en el ejercicio se reduce el patrimonio en este último caso Cepimex no otorga la garantía dice no el patrimonio no debe haber disminuido en el año anterior bueno no lo dice acá pero no debe haber disminuido por razones de pérdida si hubo reparto de utilidades no hay ningún problema no encontrarte en proceso concursal lo que es liquidación ¿sí? a través de Indecopy y la clasificación en los bancos dice 85% normal ICBP ¿qué significa esto? todos nosotros toda persona natural o jurídica en el caso de ustedes que producen bienes o servicios hay 5 clasificaciones posibles en el banco ¿sí? bueno creo que ya todos lo conocemos antes no era tan no era tan de uso común la primera es normal normal es en términos simples es los créditos que toma se viene pagando normalmente no tiene deuda atrasada lo viene pagando normalmente y hay probabilidades que lo siga pagando en el futuro de idéntica forma normal CPP es con problemas potenciales a pesar que viene pagando sus créditos ahorita de manera puntual en el futuro inmediato pues puede tener dificultades ¿sí? las demás características ya es cuando se deteriora y hay incumple pagos el 85% de su deuda que tiene en el sistema tiene que caer en estas dos clasificaciones normal y CPP 85% ¿sí? son requisitos para una empresa operativa que está viable y que son fáciles de cumplir es un buen seguro que permite te garantiza el 50% ok la incertidumbre ¿cómo la hilamos con el negocio? hemos dicho que ustedes administran riesgos ¿sí? y los riesgos que administran los llevan a ustedes a generar rentabilidad la principal el principal campo de incertidumbre que ustedes tienen es el en términos financieros es el valor de dólar a ustedes les pagan en dólares y ustedes tienen que prestar pagos en soles ¿sí? ok para esto hay un producto es el forward de monedas ¿sí? el día de hoy nosotros podemos cambiar los dólares y técnicamente se conoce el tipo de cambio spot que es de presente ¿sí? el día de hoy creo que está en 3.40 y tanto ¿sí? pero hay otro tipo de cambio que es el tipo de cambio forward el tipo de cambio forward son tipos de cambio que se acuerda a un tipo de cambio a futuro de acá a 30 días a 60 días esto tiene relevancia ¿por qué? ustedes embarcan el día de hoy y su proveedor le va a pagar de acá a 30 días pero ustedes en 30 días esos dólares que reciben lo van a convertir a soles si ustedes operan con tipo de cambio spot vale decir cada tipo de cambio del día llega el día a 30 y recién van a ver qué tipo de cambio está y lo van a tener que cambiar ese tipo de cambio independientemente que con ese tipo de cambio cubran los costos que tienen ahora no lo saben ¿sí? pero con un tipo de cambio forward ustedes el banco les puede decir el tipo de cambio forward es tal importe para de acá a 30 días 3.55 digamos ustedes pueden negociar a 3.55 dependiendo de que el banco le diga ese precio para de acá a 30 días cuando llegue esa fecha el banco independientemente del tipo de cambio que esté en ese día puede estar en una cifra superior o menor a 3.55 el banco le va a pagar 3.55 ¿sí? ok para que el banco le ofrezca 3.55 ellos conocen por negocios internos que manejan el tipo de cambio forward de acá hacia adelante ¿ya? ok es importante que usted conozca porque lo conocen hoy día que va a estar a 3.55 o lo pueden conocer en pleno proceso productivo y van a conocer de antemano cuánto es el margen que van a tener cuando reciban ese pago ¿sí? ok es importante que negocien esto todos los bancos lo tienen es muy importante trabajar con esto ¿sí? esta es la página web del BCR en la parte inferior izquierda para el caso de ustedes está el tipo de cambio de ayer de ayer 12 del 12 y 13 miren cómo ha cerrado máximos y mínimos ¿sí? he tratado de conseguir el tipo de cambio forward de acá 30 a 60 días pero no lo he podido conseguir ¿sí? ok señores esta es la última variable que quería compartir con ustedes ¿sí? más bien pues muchas gracias por su tiempo si tienen preguntas por favor sí adelante yo quería hacer una pregunta de un problema real que tengo ¿no? yo he creado una empresa de exportación que ya tengo RUC y este me he contactado con una trader y la trader ya me ha concedido un pedido para Canadá de unos granos andinos ya he hecho mi ficha técnica ya he hecho toda la tarea pero el capital necesito más o menos 40 mil dólares para comprar el producto para maquilarlo para ensacarlo para pagar al operador logístico y entregar como quiere el comprador FOB sobre la borda del buque en el Callao pero mi empresa recién constituyente no tenemos mayores activos fijos como terrenos la fábrica en sí tengo un departamento que está a mi nombre está valorizado más o menos de 100 mil dólares pero está pagado al 70% en la hipoteca bajo esas consideraciones puedo tener acceso a un crédito antes del despacho preembarque me refiero en principio gracias por su pregunta si ha ido a bancos tal vez las personas acá presentes se han atrasado por lo mismo uno va al banco y lo primero que le dicen el banco tienes que exportar tengo que ver la experiencia y ahí analizo si si efectivamente comenzar es lo más difícil dentro del contexto es bien difícil que mientras que no haya récord de exportaciones récord o récord de ventas registrables acá en los estados financieros lo primero que pide el banco es esto los estados financieros mientras que no tengamos esas cifras con una antigüedad lo ideal es tenerlo con una antigüedad no mayor o sea de dos años de dos ejercicios anteriores mientras que no tengamos eso va a ser un poco difícil que nos puedan atender ¿si? y los productos que hemos comentado va a ser difícil también que podamos cansar con ellos dentro de esto digamos lo más aconsejable es hacer el esfuerzo con recursos propios ¿si? para poder comenzar de a poco a exportar ¿si? pero ojo una vez que ustedes exporten háganlo siempre con una visión de largo plazo traten de que esas cobranzas cuando ustedes le pagan ¿si? lo hagan con un banco en el cual en el futuro puedan coger financiamiento ¿si? bueno tenemos varios colores varios colores acá no más cerca hay amarillo rojo celeste naranja azul en fin pues todos ellos tienen énfasis abran una cuenta corriente en cualquiera de estos bancos y hagan que todos los pagos que les efectúan por sus exportaciones vengan a esa cuenta ahora si ustedes le van a dar crédito traten de hacerlo con una cobranza ¿si? la cobranza que hemos dicho y esa cobranza alcáncelo al banco porque el banco ya iba a ver evidencia que ustedes están exportando y todos los abonos se van a guardar pues en su computadora central de tal forma cuando ustedes van le tocan la puerta yo diría con un año con un año si ustedes ya comenzaron a exportar tienen un estado financiero perdón al cierre de un año digamos al cierre de este 2016 habiendo ya canalizado las cobranzas por un banco por su cuenta pienso que podrían es un buen comienzo podrían ir por ese lado ¿si? ok ¿otra pregunta? sí, adelante le decía cuando usted mencionó sobre la producción de los pymes esto creo que dentro del plan que ustedes exponen no se ha considerado esto se debe digamos que hay mucho mucho contrabando por ejemplo el caso de Gamarra mayormente tenemos o sea estamos fuera de control totalmente las mercaderías que vienen por contrabando en el caso de Tela que viene por Chile tiene un trámite más especial cuando nosotros queremos traer por ejemplo vía Tacna tenemos un arancel muy alto entonces ese no nos permite digamos adecuarnos digamos como como una empresa a tener más estabilidad en cambio por Puno digamos de Bolivia lo introducen en una mafia grande que no se puede controlar entonces y eso cada vez también está matando a los que quieren surgir eso es lo que digamos no deja quizás crecer adquirir más maquinarias etcétera entonces también quisiera que ustedes pongan digamos en la protección de todos los que nos esforzamos crear un empleo y esto genera mucha mano de obra crea crea más posibilidades para el país es una de ellas que me preocupa otro quiero agregar a esto yo estaba hace poco en Chile por ejemplo el caso de la maquinaria las maquinarias que venden acá en nuestro medio es muy caro es demasiado caro cuando yo estuve en Iquique en otra zona franca en Chile y las maquinarias son baratísimos entonces como no podemos tener tenemos todo el pacífico no podemos tener toda esa posibilidad de tener la misma competencia que Chile y acá no nos permite tener las maquinarias que necesitamos y eso nos permitiría desarrollarnos mejor y tener un país más óptimo con digamos este con con la calidad de producción con más producción más trabajo este sería un país más sostenible porque el PYME se ha abierto en todo el Perú en todo el Perú he visto he estado en diferentes zonas en Ayacucho etcétera etcétera ya lo están fabricando ahí me están diseñando etcétera etcétera a dónde nos digamos toda esa producción cómo nos garantiza contra esta competencia que hay desleal SM de opinión muchas gracias ok bueno gracias sí efectivamente el contrabando es un problema porque pues enfrentan costos que no que no enfrenta la empresa formal ¿no? sí otra pregunta por favor a través de la transmisión buenos días he escuchado en alguna ocasión que tomar la deuda de los accionistas que tomar la deuda de los accionistas es más caro que tomar la deuda de los proveedores es debido a que hay algún mix óptimo de alguna deuda recomendable entre el dinero propio y de un préstamo gracias sí efectivamente la deuda de los accionistas es una deuda más cara aunque pues financieramente no se paga no se le paga al accionista interés de por medio lo que sucede es que el accionista al momento que decide colocar recursos en el negocio tiene que evaluar ese negocio cuánto le va a rendir cuánto de utilidad le va a rendir sobre el capital que ha puesto ¿sí? por lo general el accionista tiene digamos otras alternativas de inversión porque el hecho de poner plata en un negocio no solamente poner el efectivo sino tienes que ver la gerencia está a cargo de él o va a contratar a personas que gerencien la empresa que lleven el dinero conductor pero en el segmento que estamos conversando por lo generalmente uno se dedica a ello en consecuencia no solamente están los recursos que pone a la empresa sino también el tiempo que uno tiene que le va a disponer siempre hay otra alternativa de colocar esos recursos a ver no voy a decir un depósito a plazo voy a decir otra fuente de inversión tal vez una inversión en fondos mutuos si los recursos son un poco más gorditos se puede invertir en otro instrumento financiero que nada más hago la inversión y no tengo que estar preocupado en ver cómo sube cómo baja cómo hacen las inversiones pero si es que lo invierto en el negocio tengo que estar gestionándolo y esa gestión ese tiempo que yo le dedico al negocio también tiene un costo que al momento que hago el neto pues sale más caro hacerlo si adelante por supuesto sí sí así es por lo general hay un ratio que nosotros no lo hemos visto porque es materia de otro taller ya cuando pero lo hemos mencionado implícitamente el negocio te da una utilidad al cabo de un año te da la utilidad neta la utilidad del ejercicio ok esa utilidad del ejercicio esa utilidad no está acá esa utilidad del ejercicio si nosotros lo comparamos con los recursos que hemos puesto a disposición de la empresa contra el capital sí comparamos utilidad del ejercicio contra el capital que es el recurso que hemos puesto no va a salir un ratio sí al momento de dividir sí ese ratio se conoce como ROE si pueden tomar nota ROE R-O-E ROE sí búsquenlo en internet ya es la comparación cuánto rinde del negocio que es la utilidad neta entre el capital que invertí específicamente es entre el patrimonio ROE sí el patrimonio no nos olvidemos que está compuesto por el capital inicial y por las utilidades que están puestas ahí sí este 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 es la la principal medición el principal ratio cuando uno evalúa la rentabilidad de un negocio el ROE hay otro índice también tome nota que se llama el ROA R-O-A ROA esto este índice es la utilidad neta entre el total de activos que tiene la empresa sí recordemos que los activos te sirven para producir bienes o servicios que lo vas a vender en consecuencia tiene sentido comparar cuánto invertiste sí en consecuencia tiene tiene lógica comparar cuánto te rindió el total de la inversión que hiciste en activos estos dos ratios te permiten evaluar ya de una forma mucho más precisa hacer un diagnóstico como haría un médico con su estetoscopio para ver cómo está la salud económica financiera del negocio le recomiendo que lo puedan ver puede complementar de muy buena forma lo que hemos visto ok otra consulta más si hubiera por favor buenos días quisiera que me explique un poco más sobre el EBIT perdón EBIT ah el EBIT ya bueno no lo hemos tocado pero vamos a sí a ver lo podemos ver vamos a ver este el EBIT hay EBIT y EBIT estamos de acuerdo ya a ver vamos a ver vamos a verlo con un ejemplo ¿sí? a ver el EBIT es es un índice de la rentabilidad pero esto vamos a ver con un ejemplo esto fue fue el tema que tratamos la semana pasada todo esto todo esto está cargado en internet ¿sí? a ver ok a ver el EBIT es así como el ROA y el ROE es un índice de rentabilidad ¿ya? este es un índice no tan preciso como el EBIT ¿ya? el EBIT ¿qué es el EBIT? ustedes para que lo puedan ver de manera directa porque hay que hacer unos cálculos previos ¿sí? es la utilidad operativa que da un negocio por ejemplo este es el pérdidas y ganancias de una empresa estas son sus ventas esta empresa vende dos millones de soles tiene un costo de venta de un millón cuatrocientos y tiene finalmente luego de restarle los otros costos y gastos tiene una utilidad neta de doscientos treinta mil soles ¿sí? ok al ser un índice de rentabilidad cualquier índice de rentabilidad nos nos lleva a comparar lo que ganamos ¿y qué ganamos? la utilidad neta ¿sí? del ejercicio el EBITDA justamente te permite eso saber cómo vas a obtener tu ganancia pero la ganancia ¿de dónde viene? porque se puede generar la ganancia por ingresos financieros si es que nosotros damos mercaderías al crédito y cobramos altos intereses o también podemos vender un activo vender un activo que no este que no lo venimos usando vendemos el activo y nos genera utilidad finalmente esa venta del activo está generado acá como otros ingresos ¿sí? porque uno no vende activos de manera ordinaria no vende calderos no vende máquinas todos los años pues eso se contabiliza como otros ingresos el EBITDA lo ubicamos en este nivel de la utilidad operativa 406.000 soles para este ejemplo ¿sí? a esos para calcular el EBITDA es 406.000 soles pero le tenemos que sumar la depreciación la depreciación de la de la maquinaria ¿sí? ok vamos a analizar el concepto al momento que nosotros vemos acá utilidad de operación podemos ver que es la utilidad que obtenemos por las ventas y le estamos restando el costo de ventas que es lo que costó producir los productos que vendimos ¿sí? los insumos materia prima mano de obra y también ahí está puesta la depreciación de las máquinas que se utilizaron para para sacar los productos en costo de ventas también están el sueldo del gerente ¿sí? en caso de administración de la secretaria del asistente y los gastos de ventas que son los gastos de promoción que hemos podido tener como ustedes pueden ver todos esos costos de ventas y gastos están muy ligados al negocio ¿sí? ok entonces el EBITDA se ubica es la utilidad operativa a la cual le sumamos la depreciación la depreciación de las máquinas que nos permitieron sacar el proceso productivo ¿sí? las computadoras que podemos tener acá como gasto de administración la depreciación en consecuencia es una medida mucho más certera cuánto está generando el negocio ¿sí? es una medida mucho más este indicadora si el negocio está yendo bien o qué tan bien está yendo porque si nos fijamos en la última línea que puede ser la utilidad que en este caso son los 130 mil y esta utilidad se puede ser alterada que no es el caso del ejemplo por acá por otros ingresos otros ingresos ¿sí? no sé si eso atiene la pregunta de acuerdo otra consulta por favor si hubiera ok ok no sé si Gracias.